Ahora turno de María ¿De María? ¿Pero para qué? ¿Qué te vas a hacer María Bros? ¿A dónde vamos? ¿A dónde la lleva? Que viene para acá afuera ¿Pero para dónde la lleva? Maestra Hulk, ¿a dónde la lleva? ¿La va a enseñar a volar? Sí, ella a aprender a volar Pero es que María Bros no vuela Exacto, María Bros no sabe volar tampoco Nadie de aquí sabemos volar, solo burbuja Chicos, estoy muy emocionada Porque nos hemos inscrito en una escuela de superhéroes Y vamos a ver qué tal nos va ahí en esa nueva escuela Carola y Yumi ya están listas Y solamente falto yo de arreglarme Y es que estoy muy nerviosa Así que, ay no, no, no Si a ustedes les gusta chicos Dejen muchos likes Y seguimos con esta escuela de superhéroes Y les voy a mostrar mi nuevo traje Para que vean cómo me veo Voy a ir acá a vestirme Y tápense los ojos que me voy a vestir Miren chicos Este es mi nuevo traje de el hombre araña Hasta aderecitos tengo de arañitas Y tengo una amiga araña en la cabeza Y este es mi traje ¿Qué les parece si vamos a buscar a Carola y a Yumi? Porque sus trajes están geniales Carola, Yumi ¿Qué pasó? Mami ¿A quién es quién? Yo soy Carola Y yo soy Yumi Oh, pero creo que tu falda te queda algo grande ¿No? Yumi maravilla Yumi maravilla ¿Qué dónde? Mira, a ver dónde le queda grande A ver Yumi Mira, mira Su falda está muy grande Es que adelgacé Bajo de peso La mujer maravilla Pero su traje está genial También me encanta tu traje Carola Claro Yumi es el más bonita de todos Más chulis Pero, pero ¿qué horas son? Son las 8.20 de la mañana Que se nos está haciendo tarde Entramos a las 8 a la escuela No, tú vas a manejar, ¿verdad? Porque Yumi no puede manejar Pero, sí, yo Bueno, porque no sabe manejar Yumi No, pero se voy No, no quiero hacer nada ¿Qué pedo puede ser los superhéroes? Este es carro de Yumi ¿Dónde está? Estamos dejando el coche ¡Vamos allí! Yo me quiero ir acá atrás Porque no le temo el peligro Ahí está Ay, no me puedo subir ¿No es para 3? Enfrente, creo que enfrente ¡Oh! Yo no le temo el peligro ¡Vámonos! Va detenida ahí como la mujer araña ¡Claro! Vamos Que aquí estoy con mis poderes de araña deteniéndome Mira, qué bonito ¿Dónde está eso? Por atrás no es Sí, así como voy a dar una vuelta en mi auto ¡Mira qué mía! Ya es tarde, pero vamos a ir Oye, mi auto es como el de Batman Pero pues naranja Es un naranjado Te lo hubieras puesto rojo Ah, ¿qué es que lo cambiamos rojo? Porque combina con tu traje Bueno, pues lo cambiamos a rojo Por eso no hay problema Pero que casi no encuentro el rojo Este parece rojo Sí, también combina con mi traje Vale, sí Era... Ah, con la de Yumi también Porque tiene arriba rojo ¿Llegamos? ¿Llegamos? ¡Llegamos! Te estrellé hoy Pero que a mí no me sale que me estrellaron Que yo les dije que no me pasó nada Porque mi poder de araña me salvó Ah, pero qué inteligente Pero es nuestro primer día de clase ¡Uy, sí, llegamos tarde! ¡Uy, no vamos! ¡Yumi! ¡Buenos días, maestra! ¡Casi te comen! Ustedes, llegar tarde Perdone, maestra Es que mis poderes de araña fallaron Y no nos pudimos levantar a tiempo Así es Tenemos que sacar los libros, ¿verdad? Sí, entrar a la clase ¡Vamos, vamos! Bueno, creo que nuestra maestra habló un poquito... ¡Oye, Lau! Pero... ¡Volar, dice! Espera, espera, Lau Dime, dime, dime ¿Pero con qué otras superhéroes nos habrá tocado? ¡No lo sé! A ver, asúmate por aquí Estoy muy emocionada Asúmate por aquí, a ver ¿Qué superhéroes más nos tocaron? Está Burbuja Y está María Bros Oye, pero María Bros no es ningún superhéroe Pero para mí sí Porque salvo a una princesa Bueno ¿Y los superhéroes qué hacen? Salvan personas No, pero esa no es superhéroe para mí Entre ¡Ay, vamos! ¡Ay, maestra! Bueno, ya estamos aquí ¿Qué clase vamos a ver ahora? Volar ¡Ay, pero es que yo no vuelo! ¡Yo no vuelo! Yo tampoco vuelo Maestra, pero que nadie sabe volar de aquí Más que Burbuja La Burbuja sí Pues Burbuja va a volar ¿Pero cómo le decimos que vuele? ¿Y si le doy mi araña de amiga? ¡No! ¡Qué miedo! ¡Alejala de todos lados! ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Mira, mira! ¡Te la presento! ¡Se llama Arasmis! ¡Maestra! ¡Grúyale! ¡Uff! ¡Eso no es un gruñido! ¡Uff! ¡Ay! Bueno, bueno, ya me siento Pero entonces ¿Qué clase nos va a enseñar? ¡No, no! ¡Espera! ¡A sentarse! ¡Mira, mira! La mujer para mí me ganó mi lugar Pero Maestra, entonces ¿Qué clase nos va a enseñar? Tú, volar Pero yo no vuelo No, la vamos a tener que lanzar De allá de lo más alto A ver si vuelan Vamos Sí ¡No! Yo no sé volar Hay que llevar a Mario Bros ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver ¿Dónde están las patinetas? ¿Es por acá por afuano las patinetas? ¿A mí? Sí, pero la Maestra No sé para qué viene para acá Sentido arácnido ¡Ah! Pero lo esquivé Lo he esquivado ¡Ah! ¡Todos me están atacando! ¡Carola, ayúdame! ¡Ay, la Mario Bros y yo Nos salimos de la escuela! ¡Ay, me pegaron un pelotazo! Ya voy, ya voy, ya voy Mi sentido arácnido Está fallando ¡Ah! Esto no se va a quedar así ¡Esto no se va a quedar así! ¡Oh! Le pegué a la Maestra Hulk ¡Ah! ¡Oh sí, ya se ha atacado! ¡Tome! ¡Ah! ¡Ayúdame! La Mario Bros está saltando Sí, lo único que sabe hacer Y la mata en la tortuga ¡Maria Bros! ¡Maria Bros! ¡Maria Bros! ¿Me puedes dar un longuito? ¡Ah! Para tener superpoderes No creo, no creo ¿Por qué la sea acabada? Sabes que María Bros no habla ¡Uy, mira! ¡Ella se lo está comiendo! ¡No me lo quiso dar! ¡Se lo comió ella! Te escuchó y te ignoró ¡Sí! ¡Eh! Es que María Bros no vuela ¡Exacto! María Bros no sabe volar tampoco Nadie de aquí sabemos volar ¡Solo burbuja! ¡No! Esta maestra es importante para ser héroe Bueno, pues le ayudo Acá es lo más alto ¡Miren! ¡No! ¿Pero por qué le dices? Pues es que ya la trae ¡Ah! ¡Toma! ¡Es superpoderes! ¡Yumi! ¡Yumi! ¡Un pelotazo! ¡No la lance! ¡No la lance! ¡No! 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 ¡Oh my God! ¡Mírala como que duque! ¡Yo estoy gay! ¡Casi la aplasta! Hulk, maestra Hulk ¡Aplasta! ¡No, no! ¡No, pero a María Bros no! ¡No, no! ¡A María Bros no! ¡Qué cosa! ¡Ay! ¡Se está moviendo! ¡Se está moviendo! ¡Aún sigue viva! Es que los gráficos de María Bros son muy viejos y le dan mucho laje y empieza a mover solas ¿Y si la llevamos al hospital? Pues, tómalo a ver si se deja No, volar ¡No! ¡No! ¡Vola no! Ya sabemos que no vuela burra cabezona No, no vuela Ella no vuela Ya nos quedó Anotar Anotar para la próxima No morderla Tú no te hiciste daño ¿Verdad? Al caer No, no, no Porque tienes como super fuerza Yo huí de esa malvada maestra María Bros Ser gusano ¿Ser gusano? ¡No! Eso no lo anote Que María Bros No es gusano Soy mitad hija de Flash ¡Corre! ¡Corran! ¡Corran! Eh, maestra Hulk ¿Podemos comer? ¿O irnos al hospital? Oye, que la voy a llevar al hospital ¿Cómo vas a comer si María Bros está desmayada? Es que me dio hambre ¡Está nerviosa! Sí, que apenas volvamos ¡Claro que está! ¡Ay no! ¡No! ¡Aplastó a mi coche! ¡Está destruyendo su coche! Pero qué cosa Burbuja tiene ganas de seguir peleando ¿Dónde está Burbuja? ¡Aquí viene! ¡Ah! ¡Me lanzó la pelota! Está muy enojada porque lanzaron a su mejor amiga al vacío Bueno Yo creo que la vamos a dejar por aquí Vamos a dejar aquí ¡Ay! ¡Me acosté! ¿Quién fue María Bros? Lo siento María Bros por favor recuperate pronto te vamos a venir a visitar Si no te llamamos allá enfrente del cementerio ¿Qué le pasó? María Bros ¿Qué te pasa? Está crucificada Pobrecina Maestra Hulk ¿Ya vio lo que le hizo? Yo soy el médico ¡No! Médico aplasta ¡No! ¡No la aplaste por favor! Tratamiento finalizado ¡Ay no! ¡Ya ya ya ya! ¡Vámonos! Acá no le llamamos al cementerio porque yo creo que ya no hay yo creo que nuestra compañera María Bros no ya no va a poder seguir con nosotros ¡Ay no! ¡Vámonos! Esa es la peor escuela de superhéroes ¡Sí! ¡Sí! ¡La peor! ¡Vámonos! ¿A dónde nos vamos a dar insultos? Pero su coche está destruido ¡Ay sí! Mi coche ya no sirve ahora tenía que sacar uno tú ¡Clase terminada! ¡Adiós! ¡Adiós! Maestra ¡Ay qué bueno que ya se fue! ¡Qué mala! Pero que la casa queda aquí enfrente ¡Ay mira ya se recuperó la María Bros! ¡Estaba así! ¡Ah! ¡Está molesta! ¡Está molesta! ¡Todos corren! ¡Se armó la María Bros! ¡Sí! ¡Está molesta! ¡Ahora quién puede salvarnos! ¡Ay! ¡Nuestra amiga Burbuja podría salvarnos! ¡Tal vez! Pero creo que no tiene muchas ganas de salvarnos ¡No! ¡Tiene flojera! Así que chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen muchos likes Si quieren que María Bros Se haga pacifista otra vez Y la Mujer Maravilla Aparezca de nuevo Porque se nos ha perdido ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Bye!